Salve, estrella de los mares, de los mares, de la aventura. Salve, oh Félix de hermosura, Madre del divino amor, de tu vuelo a los pesares. Tu clemencia de consuelo, femoroso, llegue al cielo, y hasta a ti, y hasta a ti, nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares, Salve, estrella de los mares, y hasta a ti, nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares, Estrella de los mares, Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve.